¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uy, uy! ¡Caraje, me choqué! Ah, o sea, te bajas No, y entonces... No, no, me bajé, me choqué, loco Y como ya te vi viniendo ¡Caraje, no te oigo! Sí, está por aquí Cagado está, loco Vean los cohetes, que salgan cohetes de la bici ¿Cómo haces que salgan cohetes de la bici? Así como en los carros ¡Jesús! 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 ¡Qué mal asco! ¿Qué le fue? Es que bicicleta, sí Sí, sí, más o menos puedo Es lo único que puedo Ya, te gané . . . . . . . . .. . . No, 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 no.